hemos llegado a la carretera cual carretera chapala si eres de guadalajara las de ubicar literalmente es muy popular pero bueno amigos vamos a comenzar con este vídeo en este vídeo vamos a bajar por esta carretera la actual este buen nunca la ha bajado pero no le creemos pero la verdad que aquí como está está muy cabrón amigo la verdad que está aquí está muy cabrón aparte que es que es viernes en la salida de todos van saliendo un chingo de gente viernes y el cuerpo lo sabe así que amigos pues vamos a darle yo me voy a ir hasta atrás para ir grabando pero bueno amigos vamos a comenzar con esto ya todos están todos están con rebel people ahora sí estamos uniformados son varios modelos de gorras blanca gris camuflajeada pero plana y la negra y una de rebel ahí puesta y yo también pero bueno amigos vamos a comenzar con esto acá están las mamalonas de la mafia la más bonita ver la más bonita la más bonita la más culera y la más bonita vamos a dar amigos apoyen el vídeo con de mente arriba 10.000 10.000 por 20 20 20 20 20 para la bajada si está muy cabrón amigos ahí hay pura grava güey ahí si existe algún como se llama un paso en falso o algo donde se te resuelva la llanta chingazo vas a quedar en carretera chapala así como perros así que amigos vamos a dar imagínate que este güey va a parecer tope güey me van a dejar pasar o no sí gracias gracias dale dale jajaja pinche julián hijo de la ch... aquí fácil te caes ya valiste madre güey va a meter un pibón no va a meter la chingada un dos llantas arriba dale 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 carretara nacional ano- chapaladá carretara nacional anoche� paradoxe carretara nacional chingalo a estados unidos quiero comprarle un volante a mi bici hey ya le di andale ah viene un camión de agua pues apoyen este vídeo porque la verdad está muy cabrón hacer este tipo de cosas lo que me da miedo a mí aquí son los camiones wey pasan bien pegados aquí todavía no empieza la bajada literalmente la bajada ya empieza en la curva neta que esa adrenalina que uno siente cuando va en la bici así está bien perra wey perrona a la bestia loco repite no a la bestia wey aquí debes de ir bien concentrado viendo el camino porque si está medio cabrón ahora esta bajada no la siento tan tan maniaca tan macabra se puede decir no se está diciendo que voy bien despacio wey será o en realidad voy despacio no lo sé pero no me hagas el camino 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 pero yo creo que voy a ir al camino misión cumplida y lo logramos logramos pasar esa carretera bueno literalmente todo esto sigue siendo la carretera pero la bajada es a lo que me refiero a la bestia I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry yeah mi pana pero guachen el tamaño o sea literal vean donde me queda me llega aquí está super alto esta madre ni pedo si se muere ya no tendrán youtuber favorito no tendrán no tendrán no tendrán no tendrán no tendrán ¡Aguate, Julián! La gorrita antes de que se caiga Hace ratito casi me avienta uno de esos ¡Aguate, Julián! 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 ¡Me tuve que bajar, amigos! ¡Aguate, Julián! ¡Aguate, Julián! Siempre las subidas son diferentes No son tan cansadas como esta Es de las más cansadas que hay ¡A darle otra vez! ¡A darle otra vez! Ya nos tocó bajadita, amigos Ahora sí ya Bien relax ¡Aguate, Julián! ¡Cámara, Puff! ¡Aguate, Julián! ¡Aguate, Julián! ¡Aguate, Julián! ¡Aguate, Julián! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!